¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar en vivo en TikTok y voy a subir este video, lo voy a subir a YouTube. ¿Para qué? Para que las personas que estén en este momento en el en vivo, hoy la fecha, vamos a decir la fecha de 1, 6 de agosto, ¿verdad? Desde ahora voy a estar en directo en TikTok y voy a buscar un ganador o dos ganadores para 20 dólares. Así que activo, mis muchachos. Voy a estar regalando 20 dólares. Puede ser entre dos o tres personas, ustedes van decidiendo. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios, pero vamos a estar en vivo. Estamos en este momento en vivo. Y recuerden que para participar en este sorteo tienes que estar en el TikTok, directamente en TikTok. Ábrete una cuenta de TikTok si no la tienes, ¿verdad? Entra a este video y comenta, participo y suscríbete tanto en TikTok y sígame en YouTube. O sea, sígueme en TikTok y suscríbete en YouTube. Esos son los pasos que tienen que hacer ustedes para poder participar, ¿ok? Entren al canal de la máscara Illuminati. Vamos a buscar aquí el canal de la máscara Illuminati para que ustedes entiendan. Estará también alojado en el canal de TikTok. Así que en este momento vamos a darle aquí donde dice la máscara Illuminati. Vean aquí, sean testigos ustedes. La máscara Illuminati. Van a buscar mi canal. Este es mi canal. Y ahora vean ustedes y sean testigos, ¿verdad? Aquí, como pueden observar, van a suscribirse a mi canal. Se suscriben a mi canal. Vean en la parte de acá donde dice la máscara Illuminati. Le va a aparecer por aquí. Suscribirse. Suscríbanse en ese canal y vayan a este video que ya no está subido. Que ahora no está subido porque empezará después. Y le van a comentar en el... Por ejemplo, supongamos que este es un video. Supongamos que este es el video, ¿no? Vamos a suponer. ¿Verdad? Ustedes van a la parte de abajo y van a comentar participo. Participo. Por ejemplo, esto simplemente es un ejemplo, muchachos. La gente que está viendo en este momento el video. Vale, yo estuve viendo el directo en este momento de lo que... Vale, entonces aquí ustedes van a buscar en la parte de abajo, ¿verdad? El video que yo voy a subir y van a comentar participo. 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 Así mismo. Participo. Vamos a poner así. Participo. Y ese va a ser el ejemplo. Tienen que estar suscritos. Tienen que estar suscritos en el canal de YouTube. Tienen que estar suscritos aquí en el canal. Suscríbanse en este canal. Y tienen que estar también suscritos o seguirme en TikTok. Para ello voy a buscar TikTok en este momento. Y ustedes tienen que estar, seguirme en mi cuenta de TikTok. Vean mi cuenta de TikTok acá. Vamos a perfil y vean a mi cuenta de TikTok. Si están en TikTok ustedes en este momento, pues simplemente lo que tienen es que buscar mi perfil. Vean mi perfil aquí en este momento. Vean mi perfil acá. Y en la parte de abajo les aparece mi canal de YouTube. Ahí está. Este es mi canal de YouTube. Ustedes van a darle ahí. Si le dan click allí, pues les va a aparecer de igual forma mi canal de la Mac Illuminati. Para las personas que me están viendo directamente en TikTok, ¿no? Y simplemente lo que tienen es comentar participo. Esos son los tres pasos que van a seguir. Comentar participo en este video. Después de eso van a TikTok. Me siguen en TikTok. Y me siguen en YouTube. Eso es todo lo que tienen que hacer. Esos son los pasos que tienen que seguir. Y vale. Ahí mismo en el directo. Voy a estar debatiendo. Ya. O sea, desde ya estén activos. Desde ya voy a repartir lo que sería el premio. Así que estén pendientes. Así que está bien. Así que está abuelo. summimos. N Wise. его.